Vamos, 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 vamos. Sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ajá. Pendejo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Jaxely, bienvenidos a la siguiente parte de, no sé si está grabando esto y si está grabando, de I Wanna Be Myself. Y estamos en el siguiente jefe y estamos muy, muy cansados, pero no importa. Bueno, sí importa, pero bueno. Vamos a ver si lo puedo matar en esta, en estos 15 minutos de sufrimiento. Ajá. Oh, Dios mío. Dios, 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 Dios. El cansancio es tan grande que no puedo jugar. No puedo jugar bien. Ya, ya, ya. Perfecto. A ver, baja, baja, baja. Uno, dos. ¡Larga! Maldita sea, eso ya lo había logrado. Ajá, muy bien. Ya aprendimos esa parte. Todo está bien entonces, todo está bien, hay problema. Y sigo sin saber qué diablos con esa puta canción. Por cierto, como recordatorio, este, acuérdense que esto es, este, este video está adelantado. Bueno, que graba un video adelantado por uno y este... Y si ya, y si ya escriben un comentario acerca de la canción, lo más probable es que no lo haya leído. Ajá. ¡Wow! A ver. Ajá, listo. Esto era todo lo que se tenía que hacer en esa parte. Y ahora... Justo cuando iba a decir, y ahora toca sobrevivir, me muero, valiendo pito. ¡Valiendo pito! A ver, güey, tengo los ojos rojos, cabrón. Me rezo, me recuerda un chiste malísimo. De... El de tengo los ojos rojos, pues tráetelos. No mames, ¿qué chiste tan malo? No me voy a adivinar a contarlo porque... Ajá, eso era lo que quería hacer hace rato. Y luego esto era... Ajá. ¡Exacto! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Eso era todo lo que necesitaba hacer. Tres golpes en un solo... En una sola ida. Aunque estoy casi casi seguro que se pueden... Que se le pueden dar más, pero no sé, puta madre. Me duele la puta espalda. Vamos, muy bien. ¡Oh, oh, 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 oh! Ajá, ajá, ajá. No mames. Creo que no debí de haberme morido. Bueno, no debí de haber brincado. Brinqué lo puro estúpido. El jefe es fácil, güey. O sea, está eso. No es difícil el cabrón. Y ya saben que entre más... Que si el jefe es fácil, me molesto más rápido. Ay, güey. Ay, güey. Por cierto, este... Creo que ya va a ser un poquito evidente que me divorcié ya de... De... Camptasia. Porque ya no estoy usando Camptasia. Creo que ese programa se puede ir a chingar a su madre. Y modifiqué el... Lo que estaba haciendo de los videos de tutoriales. Cambié un poquito. Cambié un par de cosas. Y este... Cambié las recomendaciones. Y... Y puedo decir que Camptasia ya no... Ya no figura en ninguna lista. O sea, sí figura, pero... Pero no, ya no como... Como algo principal. Ah, muy bien. No, no, no. ¡Wow! ¡Unta madre! Estuve... Estuve un mal... Quedarse ahí es un... Pésimo lugar para... Para... No, es que es un pésimo lugar para estar ahí. Ah, Dios mío. Ahí es un pésimo lugar para estar, mejor dicho. Se me está olvidando cómo se habla en español. Dios mío. Eso es malo. Muy malo. Muy malo. Muy malo. Ajá. Vamos... Sí, es... Ajá. Creo que... Podría intentar alcanzarlo. Pero no sabría... No estoy seguro de que si lo pueda lograr... Me pregunto... Lo voy a intentar ahorita en la siguiente vida. Eh... A ver... A ver... Ajá. Bajen, por favor. Ajá. Muy bien. Hora de sobrevivir. Esto... Lo había sobrevivido... En el video oficial que les dije en el video pasado que había borrado. Ahí lo había sobrevivido todo esto que es simple. Es muy fácil a decir verdad. O sea, no es ni complicado. Solamente es... Ajá. Me cayó el hocico. Ajá. Vamos, 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 vamos. Ajá. Ajá. Quiero pasar a este jefe, ya. Es fácil, es fácil. Y odio a los jefes fáciles porque cuando no los puedo matar me molesto bastante. A ver. No. Wow, sí. Fin que antes de tiempo. No sé ni cómo diabos funciona eso. A ver. No. No, no funcionó. No, no, no lo hice bien. Y de hecho parece mentira, pero usar este wey, usar a Food, este, es, es tramposo. O sea, no, este, te da una falsa sensación de seguridad. Dios mío. Dios mío. Qué triste. No, ya. Puta madre. Tengo una idea, tengo una loca, loca idea. Pero no sé qué tan bien pueda llegar a funcionar. Lo más seguro es que sea algo ridículo. Y este. No funciona. Lo hice mal al menos. ¡Tama madre! Sí. ¿Qué diablos? Bueno, lo tomo. A ver. A ver. Bueno. Bueno. Lo tomo. Lo tomo. Acabo de aprender otra nueva técnica. Que ya le bajé la mitad de salud al nuevo. Que es algo muy bueno. Muy bueno decir verdad. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Vamos, 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 vamos. Ya, si se puede. Si se puede. Tengo que lograrlo. Tengo que lograrlo. Tengo que lograrlo. Porque si no lo logro. No voy a poder pasar el pinche video. Y ocupo pasarlo. Porque ocupo seguir trabajando. Ajá. A ver. Luego es. Ajá. Funciona, funciona. No sé quién ya los me está hablando. Pero no me interrumpas, por favor. Sigue intentando pasar un juego. Ajá. No, no los tira para este. No los tira para arriba. Así que no hay problema si me quedo allí. Arriba un rato. Ajá. 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 Muy bien. Pensé que no lo había logrado. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Next. ¡Oh, Dios mío! Ajá. No, pero no voy a lograr llegar hasta allá. No, no voy a llegar. Ajá. Qué triste. Qué puta canción es esa, por Dios. Wow, qué arriesgado es eso. Qué arriesgado es eso. No lo voy a volver a hacer porque es muy arriesgado. Es demasiado arriesgado. Vamos, 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 vamos. ¡Ya, chinga! Ya pasó mucho tiempo. Ajá. Muy bien. Ya me voy a tirar estas madres. Ajá. Ah, maldita sea. Chagして. Ajá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡No es posible! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí se puede! ¡Sí 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 se puede! Aún no es el final Mis planes serán un éxito Incluso después de que me hayas matado Aún seguiré vivo Cállate Todos se volverán tan así Tú también serás el mismo O sea, aparte de Tanassin No creas No lo creas Siente y tú serás un Tanassin Al fin ¿Qué fue ese ruido? ¿Ese recolector otra vez? Y Dios mío, qué terrible error matarlo Estando en esa fase todavía, qué terrible error ¿Qué es ese ruido? Es el pinche juego bugeado ¿Dónde está Tanassin? Está muerto Oh, tú Lo entiendo Bien ¿Tú quién eres de todas formas? Mi nombre es el recolector Y tú debes de ser Tormenta ¿De dónde conoces mi nombre? Conozco a cada uno de los nombres de mis enemigos Y tú eres uno de ellos ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho a ti? No has hecho nada List ways Al menos no este What the fuck No has hecho nada Al menos no todavía Pero pronto serás uno del Yo, el Lutze Pero pronto harás lo que tus ancestros hicieron ¿Mis ancestros? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? A veces no estoy hablando inglés ¿Qué tienen en común con lo que Con esto Y qué te hicieron a ti? Muy pronto te darás cuenta O quizá no ¿Por qué todos aman? ¿Por qué todos aman confundirme hoy? Ahora no entiendo nada Ahora ya no entiendo nada Storm Creo que él intentará matarte En algunos segundos Buena Good guess Es buena adivinante No Buena predicción Amigo electrónico Ah cabrón ¿Habló Flood? Habló No sé ya Justo como lo pensé Eres uno de los opositores Te explicaré en el contexto Te explicaré en el contexto después Porque mi base de datos Porque con mi base de datos Ya tengo una idea De qué está pasando aquí Cuando estés ahí Ya será tarde para ti De hecho Yo no quiero tomar tu vida ahora Pero no me dejas otra opción ¿Quieres pelear? Inténtalo Eres Eres incluso más pequeño Que este tipo tan así So I will cope No sé que sea cope Sí que te Que te destruirá a ti también Vamos a super Que se destruir Pelear Yo pensaba algo diferente Oh Dios mío Warpzone Sí Warpzone Parece que es una trampa Parece que no hay otro Lugar donde ir Save Save Por favor Ya quítate Puto ruido Wow Quita Cállate Ya acabé esta parte Vamos a Entrar Quiero subirlo Porque me gusta ese grito Cuando jugamos Cuando jugamos Super Meat Boy Y ese pinche grito Era un pinche grito Te vinca Estamos de nuevo Donde empezamos La temporada de casa Está abierta Adiós amigos Eh What the fuck Oh Dios mío Creo que voy a dejarlo En el save Porque es una pelea Sí Lo voy a dejar aquí Bueno Eso Con eso me despido Y este No sé Esto tardó más Que de costumbre Pero ya saben Que yo sigo las cosas Espero que no les moleste Y ya saben Que para todo lo demás Que he hecho Pueden checar las anotaciones Y espero que este video Les haya gustado Yo soy Axel Y nos vemos después Adiós ¿Te gustó el video? ¿No te gustó? Me gustaría que compartieras tu opinión Así como también me gustaría Que compartieras este video Con tus amigos Tampoco te olvides de seguirme En Facebook Y visitar mi sitio web Te dejo también este video Por si no lo has visto Y te invito a suscribirte Si aún no lo has hecho Que tengas un excelente día